Hola, buenas tardes, soy Blanca Heredia, soy la profesora de los talleres de danza del CEPE. Yo les enseño a bailar algunos ritmos latinos, como la salsa, la cumbia y el merengue. Y pues nuestra especialidad en nuestro departamento es la clase de danza tradicional. En esta clase ellos pueden aprender un poco de nuestra cultura y en las clases de ritmos latinos pueden aprender a socializar diferente con los mexicanos y con la gente hispanohablante. ¡Los lujanos! ¡Los lujanos! ¡Los lujanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!